Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Música De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús le dijo al mar, calla y enmudece, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de este día. Ahora, vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesús iba en la barca con los apóstoles, y de repente se quedó dormido. Y en el trayecto, el mar se levantó, se enfureció, y ya casi un día la barca. Jesús estaba, pero dormido. ¿Qué hicieron los apóstoles? No despertaron. Jesús se despertó y calmó la tempestad. Calmó el mar. Esa calma es la que necesitamos nosotros. Esa calma es la que hoy vamos a pedirle a Dios. Sé que muchas personas tienen el mar hembravecido. Sé que muchas personas están pasando por problemas, por dificultades, por conflictos. Subió la marea. Estamos pasando por momentos duros. Pidámosle a Dios en este día, a través de este Evangelio, que nos ayude. De eso vamos a hablar en este Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, Yo le puse límites al mar. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas, y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos, y le dije, Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo, responderemos todos. Demos gracias al Señor por sus bondades. Todos. Damos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas negociando el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Damos gracias al Señor por sus bondades. Damos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Damos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Damos gracias al Señor por sus bondades. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una nueva criatura. Para Él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos. Vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, no te importa que nos hundamos. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Todos se quedaron espantados. Y se decían unos a otros. ¿Quién es ese? ¿A quién hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo, que nos llene de su luz y de su sabiduría en este día. Que venga la calma. Pidámosle al Espíritu Santo calma, paz. La marea se ha subido. Los problemas han aumentado. Las preocupaciones son muchas. Los conflictos parecen no tener solución. La vida se nos torna oscura. Estamos pasando por momentos difíciles. Pidámosle a Dios que nos conceda la calma. El mar, que es difícil de domar, que no se puede controlar con nada, que se lleva todo lo que encuentre, todo lo que esté sobre Él lo hunde, fue dominado por Cristo. Fue controlado por el Señor. Pidámosle a Jesús que nos conceda paz. Sé que hay muchas personas que escuchan el Evangelio que me dicen, Padre, ore por mí. Mi hogar se está destruyendo. Mis hijos están en los vicios. No consigo trabajo. Padre, estoy pasando por un momento duro. Murió un familiar. Estoy pasando por la soledad. Estoy enfermo. Siento que me ahogo. Siento que me estremece el corazón. Tengo miedo. Estoy preocupado. Pidámosle a Jesús juntos que este Evangelio a través de la acción del Espíritu Santo nos traiga paz. Calla y enmudece. Le dijo Jesús al mar que hoy Jesús le diga nuestros problemas, que se callen, que se enmudezcan. No le digamos a Dios que tenemos problemas gigantes. Digámosle a esos problemas grandes que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios glorioso que puede ayudarnos. Invoquemos juntos en este momento, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hermanitos, hoy es 20, 20 de junio. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite de encontrarnos, de vivir. Miren, hermanitos, ustedes saben bien que diariamente mueren miles, millones de personas y ustedes y yo hoy tenemos la vida, hoy tenemos el existir y es un motivo por el cual debemos darle gracias a Dios. Muchas personas dejan de ver, muchas personas dejan de hablar, muchas personas dejan de caminar y nosotros tenemos la salud. Démosle gracias a Dios por la salud. Démosle gracias a Dios por la familia. Démosle gracias a Dios por este encuentro. Les invito a todos, después del Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, vamos a ver también la Santa Misa de hoy. No dejes de vivir la Eucaristía. Si usted puede vivirla por las redes sociales, ahí la estamos transmitiendo. De manera de que podamos alimentarnos de la Palabra de Dios, en la Santa Misa vamos a predicar la Palabra de Dios. Vamos a predicar nosotros acerca del libro de Job. Vamos a hablar de la grandeza de Dios que es capaz de controlar el mar y todo cuanto existe. A continuación de este Evangelio. Hoy, hermanitos, la Palabra de Dios está tomada de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una preguntita. Quiero comenzar este Evangelio haciéndoles una pregunta. A ver, que levante la mano o que escriba en los comentarios yo a aquella persona que no haya tenido problemas. que levante la mano o que escriba en los comentarios yo a aquella persona que no haya tenido una dificultad, aquella persona que no haya tenido una adversidad, una contrariedad, aquella persona que nunca haya sufrido la angustia, la desesperación, la preocupación, porque hasta los niños se preocupan cuando se le pierde el juguete, cuando no le prende la table, andan angustiados. Cuando andan buscando el peluchito, el muñequito, ese que le gusta para arriba y para abajo, andan angustiados. Todos los niños. Todos los seres humanos pasamos por tormentas. Todos los seres humanos pasamos por aguas embravecidas, por corriente, por contrariedades, donde sentimos que nos hundimos, donde sentimos que no la vida no tiene sentido, donde sentimos la angustia, la desesperación. La necesidad de llorar, la depresión, la angustia, aquel vacío en el corazón y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Nos estamos ahogando. O dígame usted si no ha sentido alguna dificultad así. O dígame usted si no ha pasado por un momento adverso. O dígame usted si no ha vivido una situación contraria que le haya marcado. Si quiere escribirla en los comentarios, hágalo en este momento. Nárranos, cuéntenos qué le ha sucedido para que otras personas al leer los comentarios se den cuenta que tienen problemas. Y ustedes pueden decir, aquel tiene mayores problemas que yo. Un divorcio, una separación, la muerte de un ser querido que ha afectado que ha afectado a muchas personas que nos aturde. Un accidente, una enfermedad, una dolencia, un mal golpe, un disgusto, la ida de la casa de algún familiar, algún problema por el cual hayamos pasado. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar, escuchen bien, escuchen bien. No debemos contarle a Dios, Señor, tengo problemas grandes y gigantes, tengo problemas que me ahogan. Debemos decirle a esos problemas que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios, como dice Job en la primera lectura, que le puso límites al mar, que le dijo al mar hasta aquí llega, que le puso límites y pudo dominar las olas del mar aun cuando estaban ahogando la barca, Jesús le dijo cállate, enmudece y pudo solventar la dificultad y pudo solventar el problema. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios del cielo, el que nos puede ayudar a que nos invita a la palabra de Dios hoy a tener la confianza puesta en Dios. a elevar nuestra mente y nuestro corazón, a elevar nuestra mirada a los ojos de Dios, a decir como Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me estoy ahogando, me estoy muriendo, pero tú eres grande y poderoso en tu nombre, echaré adelante, despiértate Jesús, no te quedes dormido, ayúdame, auxílame. Es lo que decía el salmista salmo 26 si un ejército acampa en contra de mí, mi corazón no tiembla, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? O como dice el salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. lo que decía Jesús ayer en la lectura, lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseñan las Sagradas Escrituras, en San Marcos capítulo 6, versículo 25 en adelante, porque por eso les digo, no se preocupen de su vida, pensando que comerán y que como beberán, ¿acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oigan, como dice el Evangelio de hoy, miren la explicación de este Evangelio, San Marcos capítulo 4, versículo 35. Un día, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba, iban además otras barcas. Jesús le dijo al discípulo, vamos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla, no nos quedemos aquí, vamos, vamos. Los discípulos dijeron, si es contigo Jesús, vámonos. Dejaron la gente, la despidieron. A los discípulos no les importó sino la palabra del Señor, vamos. Y se fueron. Si los discípulos se fueran quedados con la gente, no fueran vivido esta experiencia maravillosa. Si los discípulos le dicen ay no queremos ir, vaya usted solo, mire ya después vamos nosotros, vaya si usted solito, no fueran visto el poder de Dios. Es que a veces nosotros, cuando Jesús nos invita, cuando se nos habla de Dios, cuando nos llaman a confiar en Cristo, preferimos quedarnos con el pensar de la gente, preferimos quedarnos como piensa, como dice la gente, eso pasó, que sucedió un accidente, que dice la gente, eso es culpa de Dios, se murió porque Dios lo mató, porque Dios lo quiso así, y mucha gente se pone brava con Dios por el accidente, esos son los que se quedan con la manera de pensar humana. Los que van con Cristo dicen, la palabra de Dios se enseña y cuando una persona se muere, va a la presencia de Dios. Allá donde Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 1, me voy a prepararle su lugar, se fue a la presencia, me duele, sufro, pero está en la presencia de Dios, está gozando de la presencia de Dios, está en el edificio preparado por Dios, esa nuestra fe, esa es la manera de pensar de cristianos, mucha gente se queda como la persona, es que Dios me mandó un castigo, y cuál fue el castigo, no encuentro empleo, no encuentro trabajo, este problema es un castigo de Dios, esa es la manera de pensar del ser humano, y esa errónea, Dios nos ama y no quiere el sufrimiento, Dios nos ama y no quiere que pasemos por males, si Dios existe, entonces por qué hay mal en el mundo, por qué hay problema, por qué hay guerra, por qué hay esto y aquello, eso es culpa de Dios, dicen a la gente, y eso dice, dejen el pensar de la gente, vamos para que vivan una experiencia de Dios, y sepan quién es Jesús, el pensar de la gente está haciendo daño, el pensar de la gente es capaz de matar al niño del vientre de su madre, el pensar de la gente es capaz de matar a un anciano, el pensar de la gente es capaz de truncar el plan de Dios, que es la reproducción y que el mundo crezca, con qué, con el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer, lo que ellos llaman, el pensar de la gente es que un protestante agarre la Biblia y piense libremente como quiera, y eso dice vámonos, los discípulos dejaron el pensar, dejaron a la gente, la despidieron, Jesús quería mostrarle una experiencia sobrenatural, la persona que quiera conocer el poder de Dios, la persona que quiera conocer la maravilla de Dios, debe tener un encuentro con Cristo, subirse a la barca significa ir a la iglesia, subirse a la barca significa que tenga su momento para el maestro, si usted quiere ver las cosas, los acontecimientos de la vida con ojos de fe, súbete a la barca con Cristo, deja el pensar humano, deja el pensar natural de nosotros, deja el pensar racional que tenemos, esto pasó por esto, por aquello, y miren la experiencia que tuvieron los apóstoles, cuando dejaron la gente y siguieron a Jesús, de pronto se desató un fuerte viento, de pronto se desató de la nada, de pronto vino un fuerte, fuerte significa fuerte, grande, usted ha vivido algún momento un fuerte viento, usted ha sentido alguna vez, la tempestad de un viento muy fuerte, que estremece las ventanas, que parten la rama, los palos, que hace temblar a cualquiera, que usted dice que pasó, es el viento y mira como sirva el viento, lo ha vivido, miren, y las olas, se estrellaban, contra la barca, y la iban llenando de agua, las olas, aparte del viento fuerte, se estrellaban, contra la barca, no dice tocaban la barca, no dicen acariciaban la barca, dice se estrellaban, ocasionaban miedo, que la barca se tambaleaba, y era tan fuerte, que se estaba llenando la barca de agua, es decir, si se llena la barca de agua, ustedes saben, que se hunde la barca, y el agua no tiene agarradero, se iban a ahogar, pregunto, ¿quién fue el que los invitó? Jesús, y cuando Jesús los invitó, ellos estaban tranquilos con la gente, ellos estaban cómodos con la gente, como pensaba la gente, y hablando con la gente, siguieron a Jesús, entonces los apóstoles, se acordaron, de quien los había invitado, se acordaron, de quien estaba con ellos, cuando vieron el mar, cuando vieron las olas, cuando vieron el problema, la dificultad, cuando vieron que se ahogaban, cuando vieron que la barca, hace un día, se acordaron, que había un Cristo vivo, ahí presente, que estaba el Señor con ellos, que estaba el Dios Todopoderoso, acompañándoles, y no les había dejado solo, y me encanta, como va a decir más adelante, el Evangelio, despertaron a Jesús, lo llamaron, Jesús calmó todo, el problema es, el problema es de nosotros, que ante un problema, que ante una adversidad, que ante una contrariedad, no nos acordamos de Cristo, yo me acuerdo de Cristo, mentira, no nos acordamos de Cristo, claro que sí, en todo momento acudo a Dios, de verdad, sí, demuéstremelo padre, que usted dice que no, cuando muere un familiar, que mayor tormenta que es, usted se acuerda de Cristo, yo me acuerdo de Cristo, entonces acuérdese, de la palabra de Dios, en San Juan capítulo 14, versículo 1, que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, y crean en mí, en la casa de mi padre, hay muchas habitaciones, me voy a prepararles un lugar, y si esa persona murió, ha ido a la presencia del Señor, al lugar preparado de Cristo, aquello, usted se acuerda de Cristo, yo me acuerdo de Cristo, entonces acuérdese, que en San Juan capítulo 6, versículo 54, dice, el que come mi cuerpo, y bebe mi sangre, vive de vida eterna, usted se acuerda de Cristo, yo me acuerdo de Cristo, entonces acuérdese, que Jesús dice, que hay que estar confesado, San Juan 20 y 23, a quienes ustedes, les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar, los apóstoles se acordaron de Cristo, y lo llamaron, los apóstoles se acordaron de Cristo, en el problema, y le dijeron Señor, sálvanos Señor, ayúdanos Señor, por favor perecemos, acordarse de Cristo, es llamarlo, acordarse de Cristo, es invocarlo, en la tormenta, en el problema, acuérdate, de que Cristo existe, acuérdate, que el Señor va contigo, acuérdate, que el Señor, te tiende la mano, miren lo que hicieron los apóstoles, dormía en la popa, reclinado sobre un cojín, pregunto, Jesús estaba en la barca, sí, Jesús estaba en medio de la tempestad, sí, Jesús estaba sintiendo el viento, sí, Jesús estaba sintiendo el golpe de la barca, sí, Jesús estaba sintiendo que la barca se unía, sí, estaba presente, sí, pero Jesús estaba dormido, en la popa, reclinado sobre un cojín, estaba tranquilo, estaba, tranquilo, el problema no asustó a Jesús, la dificultad no asustó a Jesús, las olas ni lo despertaron, me llaman la atención esto, ni lo estremecieron, no le hicieron ni coquito, ese es Dios, más grande que los problemas, más grande que la dificultad, por eso les dije al inicio, no le digan a Dios, tengo problemas grandes, díganle a los problemas, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, tengo un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que es el eterno, que es el supremo, que puede realizar cualquier milagro, cualquier obra, lo despertaron, y le dijeron, maestro, no te importa que nos hundamos, maestro, no te importa que no vamos a ahogar, pongas a sacar agua por lo menos, maestro, no te importa que no estamos hundiendo, haga algo, saque agua, no vamos a ahogar, entonces, entonces, él se despertó, reprendió al viento, y dijo al mar, cállate, enmudece, entonces el viento cesó, y sobrevino, una gran calma, y sobrevino, una gran calma, a Jesús le preocupó el problema, sí, pero a Jesús no le preocupó el problema, para desesperarse, a Jesús no le preocupó el problema, para inquietarse, cuando Jesús vio el problema, le buscó una solución, y le dijo al mar, cállate, ese es Dios, ese es el Señor, que nos va a ayudar, está enfermo, calma, confía en Cristo, no tienes empleo, confía en Cristo, te está divorciando, calma, confía en Cristo, tiene problemas con tu padre, calma, confía en Cristo, se ha muerto un familiar, calma, confía en Cristo, está pasando por el peor momento económico, de tu vida, calma, confía en Cristo, cuál es tu problema, confía en Cristo, calma, enmudece, cállate, y sobrevino una gran calma, después de la tempestad, siempre viene la calma, y Jesús le dijo, porque tanto miedo, aún no tienen fe, todos se quedaron espantados, y se decían unos a otros, quién es este, que hasta el viento y el mar, lo obedecen, que es lo que Jesús reclama de los apóstoles, la fe, aún no tienen fe, que lo que Dios nos pide hoy, que tengamos fe, fe, en medio de la tormenta, fe, en medio de la tempestad, los apóstoles se hundían, se hundían, se ahogaban, a puntico, a punto de caramelo, estaban por ahogarse, y Jesús le dijo, no tienen fe, que esta palabra divina, nos ayude a comprender, que la fe, que la confianza en Dios, es lo más importante, no confiemos en otras cosas, confiemos en Dios, que Él sí nos puede ayudar, que Él sí puede decirle a la tempestad, epa, cálmate, cáñate, enmudece, pidámosle a Dios, por cada una de las personas, que están pasando por problemas, que están pasando por dificultades, para que Dios, todopoderoso en el nombre de Cristo, calmen los problemas, por los que están pasando, que la palabra de Dios, habite en nuestros corazones, amén, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén, Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló el padre Marcos Galvis, un feliz día para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, no faltes, te esperamos, hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página, en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás, en la descripción del video, de la Señora, y también nos podemos seguir,